Hola, es el Pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church en Houston, Texas. Y además los estamos invitando hoy a que se entonen con nosotros o nos acompañen a otra llamada a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este, con el hermano Sean Jolly y yo. Hoy vamos a estar platicando de otro principio básico, un principio, de hecho, súper básico, pero causa mucha controversia el bautismo, que es el bautismo bíblico, cuándo se debe de bautizar uno, es necesario bautizarse para la salvación, quién puede bautizar, etcétera, etcétera. Entonces los esperamos hoy a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este, en este canal, y nos veremos pronto. Que pasen buen día.